Autoridades provinciales, autoridades municipales, representantes legal y directivos del Instituto Santísima Trinidad, soberanas y coordinadoras general de la Fiesta Nacional del Maní, soberanas de la Fiesta Provincial del Estudiante, soberanas de otras localidades, medios de comunicación, público en general. Muy buenas noches. Por fin hemos llegado a esta noche tan importante y tan esperada para nosotros. Los organizadores de la 55ª Semana Provincial del Estudiante, la noche en la que tendría que finalizar nuestra fiesta, la fiesta de todos los estudiantes. Sin embargo, seguiremos trabajando y realizando eventos. El martes tenemos una charla y aún queda pendiente el autocine, el cual es mañana, la colecta de alimentos, la jornada de deportes alternativos, eventos que han sido suspendidos pero no olvidados. Además, en octubre realizaremos el Mate Rock y otros eventos, que son cosas para todo público. Es decir que las actividades no terminan acá, sino todo lo contrario. A lo largo de los meses seguiremos organizando actividades para los niños, jóvenes y adultos de Hernando. Hemos llegado hasta aquí y no me queda más que agradecer a todos los que nos han apoyado y ayudado a lograr nuestro sueño, por el cual hemos trabajado muchísimo. Todos los eventos han sido por y para ustedes, así que esperamos que les hayan gustado y los hayan podido disfrutar. No me canso de agradecer a las autoridades, profesores y familias que estuvieron a nuestra disposición, pero todo lo logrado este año ha tenido que ver en gran medida con la excelente organización del año pasado. La promoción 2016 nos ha dejado una fiesta hermosa, la cual nosotros hemos tratado de continuar con el mismo nivel. Pero por sobre todo, quiero agradecer a mis compañeros, porque sin ellos todo esto no se hubiera llevado a cabo. Nuestra unión y amistad ha logrado cosas increíbles. Por último, quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por venir. Venir a esta noche a acompañarnos y espero que disfruten. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Patry. Una salutación a todas las autoridades presentes. A Sabrina, como presidente de esta fiesta, tan importante para todos los hernandenses. Simplemente saludarlos, decirles que estudiantes somos todos. Todos los días aprendemos y seguimos aprendiendo. Aprendemos de un libro, aprendemos de lo que estudiamos. Aprendemos de nuestros amigos, de nuestros padres. Aprendemos de un amanecer. Aprendemos a ver el futuro también. Hay un día muy especial, un día muy especial que sobre todo los escolares y los universitarios festejan, que es precisamente el Día del Estudiante. Y es un camino difícil, es un camino que nadie dijo que es fácil. Y sobre todo que es el camino más largo, que el que nunca capaz que uno termine de recorrer. Pero seguramente es el que más satisfacciones da, el que más uno puede cosechar cosas buenas. Así que yo los exhorto a todos los estudiantes de Hernando, de la provincia de Córdoba, de nuestro querido país, a no mirar hacia atrás, mirar siempre hacia adelante. Y por sobre todo, llegar a esas metas que todos tenemos y esos sueños que todos queremos cumplir. Felicitaciones por la fiesta y a seguir adelante. A vivir esta noche hermosa. Gracias. La semana provincial del estudiante, Sabrina Costamania, porque hay una entrega para realizarle de parte de la legisladora, doctora Laura Laval, que también invitamos a subir aquí al escenario una plaqueta con motivo del interés que ha sido declarada esta fiesta provincial del estudiante de parte del Poder Legislativo Provincial. Bien, hace entrega entonces la doctora Laura Laval, de la placa que declara la legislatura de interés a esta semana. Dice, la legislatura de la provincia de Córdoba declara su adhesión y beneficio para la realización de la 55ª Semana Provincial del Estudiante, a desarrollarse del 7 al 16 de septiembre en la ciudad de Hernando, departamento tercero arriba. Firma la misma Guillermo Carlos Arias, secretario legislativo, doctora María Laura Laval, legisladora provincial y arquitecto José Luis Escarlato, legislador departamental.